Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Alexis Vega a Toluca, la verdad detrás del rumor sobre su regreso a los Diablos Rojos. A lo largo de este mercado de transferencias invernal en la Liga MX, el nombre de Alexis Vega es el que más ha sonado en los últimos días, pues en Chivas ya no tiene cabida y el club le busca acomodo en otro equipo de México. Primero sonó para Cruz Azul, pero las negociaciones se cayeron y a pesar de que ahora lo vinculan con Toluca, tampoco hay nada de por medio. Carlos Ponce de León, director de Marca Record, asegura el atacante que aún pertenece al Guadalajara no se encuentra en negociaciones con el Deportivo Toluca, el club que lo vio nacer profesionalmente en el fútbol. Para la directiva de los Diablos, sí sería una opción atractiva el repatriar al que ha sido uno de los mejores canteranos que ha tenido en la era moderna. Pero el dinero de por medio en la transacción es el principal problema para que Vega vuelva a su primera casa. Por una parte está el monto que pide Guadalajara para hacer la transacción, pero el principal problema serían las altas pretensiones económicas que tiene Alexis, por lo que en Toluca ven esta operación inaccesible y ni siquiera se encuentra en negociaciones por el atacante mexicano. Con el Deportivo Toluca ya son dos equipos que desistirían en fichar a Alexis Vega y ambos por los mismos motivos económicos, por lo que al momento Vega sigue siendo jugador de chivas y a pesar de que queda mucho mercado por delante, existe la posibilidad de que no cambie de equipo para el clausura 2024 y en verano sea jugador libre, pues su contrato expira al final de este torneo. Por otro lado, Toluca festejaría el Día de Reyes con todos los aficionados que gusten asistir al entrenamiento a puerta abierta que tendrían los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Díaz. El viernes 5 de Enero, el conjunto Escarlata anunció la noticia a través de redes sociales, donde invitó a todos sus seguidores a festejar la primera celebración del año. El ingreso al entrenamiento de los Diablos será a partir de las 9 horas del viernes 5 de Enero en el Estadio Nemesio 10. Por el acceso 12 ubicado en Avenida Constituyentes, Barrio de San Bernardino, Toluca invitó a todos los asistentes a donar un juguete para que niños de escasos recursos puedan festejar el Día de Reyes. De igual forma, los Escarlatas aseguran que ya había sorpresas para los que lleven su abono del Clausura 2024 a la práctica. Renato Paiva y sus pupilos abrirán la actividad de este torneo de la Liga MX cuando visiten al Querétaro el viernes 12 de Enero a las 19 horas en el Estadio Corregidora. Los Diablos Rojos debutarán en casa hasta el sábado 20 de Enero en punto de las 17 horas cuando reciban al Mazatlán en la jornada 2 para afrontar la nueva temporada. Toluca se ha reforzado con la llegada del atacante mexicano Antonio Tony Figueroa y el defensa uruguayo Federico Pereira. Por último, Funes Mori deja Rayados de Monterrey y aceptó una oferta de este club. De acuerdo a información de Fernando Esquivel, Toluca es uno de los clubes que se sumó al interés del delantero naturalizado mexicano, pero su oferta fue rechazada. Los Escarlatas mostraron interés formal a Monterrey con una oferta de 2 millones de dólares. Rayados pide 3 millones de dólares por la transferencia, cifra que Toluca se niega a pagar. Según reportes desde Brasil, Funes Mori habría dado el sí definitivo para unirse a las islas del gremio de Porto Alegre. Allí tendrá la difícil misión de suplantar a Luis Suárez, nada más y nada menos quien se fue al Inter de Miami con Lionel Messi. Desde Porto Alegre aseguran que el ex centro delantero del Benfica y de River Plate arribará al país el próximo lunes 8 de Enero, donde se unirá al gremio, que tendrá la participación en la Copa Libertadores 2024. Funes Mori llegó en el 2015 a los rayados y desde entonces se ha convertido en el máximo goleador en la historia de los albiasules, pero no ha conseguido ganarse al 100% el cariño de la afición de la pandilla. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.